Con mi militancia de más de 40 años, como sindicalista y como dirigente político, porque yo tengo ideas, ¿entienden? He defendido la libertad de expresión total y plena, absolutamente plena. Todo movimiento, toda acción, toda agresión que vaya contra eso no cuenta con el apoyo de nosotros y no debería contar con el apoyo de ningún trabajador del país. La mejor manera de construir una patria socialista, democrática y todo, es que cada uno se le respete como piensa y además se le permita que lo exprese. Y los medios de comunicación social, independientemente de cosas que en su momento nosotros combatimos, de los medios de comunicación, son los mejores elementos para que se desarrolle y se fortalezca cualquier sociedad que la mayoría del país decida construir. ¡Gracias!